ok gente ahora sí estamos aquí estamos ready empezamos en el fountain of dreams la fountain de los sueños de quién será el sueño de ganar y de quién será la realidad bueno el sueño de ganar estamos viendo que de louis fogg hace mucho que no viene a los torneos pero si hace el cliente vino vino que viene caliente y si logras llevarse ese torneo este este torneo money va a tener mucho que va a tener mucho mucha mierda mucho mucho que decía no 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 perdido tenemos al aim que lo sacó a su rato entre entre su rap hoy lane lane ya llegando leo ya tú sabes demostrando con el pollo cosa que mucha gente no hace no pudieron haber definitivamente o sea yo no tengo tanto tiempo jugando pero yo visto como que es ahora que los palcos están subiendo no tenemos mira hay gol que quedó en top 5 ya como el juego ser se rehace así lo que evoluciona esto no se queda igual todo cambia loco y los palcos aprenden a jugar los palcos tan aprenden a jugar pero tú estás súper pegado si marín tenemos la poesía como diría un saludo a thor allá en santiago metiendo levo el manín álvaro está eso se llama haber matado con un poquito vamos a ver gente gente a un saludo a martín el mejor mar de la mamá de eco fox patrocinado guau dios mío y armada pega esa vaina y es yo no sabía que se movía tan rápido así 3 de 5 primero a 3 10 2 y 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 10 10 11 1 12 13 15 15 15 15 25 15 16 16 17 señores, le pegamos en él, le pegamos un poquito, pero se nos devolvemos. Extra daño, mani. Ya tú sabes. Wow, yo estoy seguro que Álvaro no quería hacerlo. Gleescore, Gleescore, no quería hacerlo. Gleescore, ¿qué? Adivina qué, tenemos Shine Up Smash, fallamos en el frame del Get Up Attack del Tech con el Shine, pero le hacemos Up Smash inmediatamente, señor. Al Gleescore desesperado eso con Down Smashes, espero que no me esté escuchando. Cells está llevando mucha milla en esta mano, definitivamente el mundo le ha funcionado muy bien. El Counterpick es real, es real, y ese Up Smash es tan real como es el Counterpick, señores. Muy buena, muy buena, Juancho. 1-1. ¿Qué tú crees? Te digo que yo creo. Vamos a Dreamland. No, Dreamland no, vamos a Battlefield. Lo que pasa es que en Dreamland se corre heavy. Ok, tenemos los mind games. Tenemos los mind games. Bueno, estos muchachos han jugado mucho, se conocen sus fuertes y sus débiles. Sí, no, no. Son de la gente que juega mucho, juega. Va a quedar un poquito suave. Trata de... Trata de esquivar el NERD, pero lo que hace es que falla, y al final capitaliza de todas formas a Celso de mucha eficiencia. Tremendo Read Up Smash. Sí. Vamos a ver, ¿qué alguien lo puede hacer? Está tirando más golpes que una tarabilla. Vamos a ver. Oh my God, pero Celso está caliente, señores. El TechSkill es real, pero cae en un Down Smash, en la batidora, en la licuadora, en la lavadora, y luego le metemos un NERD. Cae en el cuarto de servicio completo. Oh my God. Cayó... Cayó por la trituradora de lavamanos. Cayó en el área de lavado de la tienda. Oh, nuevamente. Le hacemos el MACD. Wow, el Darsens con el Weisshine. Súper, súper genial. Está buena, está buena la mano. Está buena la mano ahí. Oh, Down Throw. Trata de leer nuevamente, leyendo el Tech, pero Algrisco no cae en el bingo. No, Álvaro se zafa, como sabe hacerlo. Pero vamos a ver si aquí... Power Throw. Esto es el final de Celso. Sí, así es el doble... Oh, trató de leer un aumento con Lost Marsh, que había... Oh, no punish. Oh, tremendo down tilt. Y súper cerca. O sea, ninguno ha podido lograr cerrar el stock. Al Gliscor dice, yo tengo... 126, 126, señores. La poesía. Oh, muy bien, Edge Guard de parte de Algrisco. Vamos a ver... Que Gliscor mantenga su stock como... Ok, vamos a ver señores, Celso tiene que quitar esta vida ahora o... Gliscor va a tener que... ¡Ok! Comentarios pressing. Trata de hacerle... Los Shines... De aquel tiempo... Al Griscor se salva con Smash DI... El tremendo Backair nuevamente de parte de la Discord no es raro... Vuelve a coger la delantera... ¡Uh! ¡Vayamos el Abo! Parece rápido y furioso, eh loco... Así que lo cargan... Tremendo señores... Una a una... Dos vidas a dos vidas... Muy cerca a la mano aquí en Battlefield... Pero... Ces... ¿Fue real eso? Eso pasó... Vamos a ver que... ¡Tremendo forward! Se después de ese up y... Como que se aceleró un poco... Eh... Vamos a ver que el... Cierre... ¡Wow! Y... ¡Uh! Álvaro muy buen Smash DI... ¡Oh! Le leemos la de... Digo... Iba a decir la de Pedro... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tremendo Down Smash! ¡Wow! ¡Double Shine! ¡Wooow! 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 La de los indios... Brilla y es oro... La de los... ¡Mmm, mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Las de Pedro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Quedan así... ¿Qué hora hay? Yo quedo acá... ¿Nueve no? Voy a cerrar hace rato... No sé si los domingos cierran más temprano... Eso cierra a las ocho y media... ¡Claro! ¡Ya! ¡Vamos! Ok, ok, ok... Cuarto juego... Eh... Alvaro... Discord me ha dicho que... ¡Wooow! A él le gusta esta stage, contra los... ...los Spacey de aquí porque... Como estan mas cerca Si Pero a la misma vez, si es un Spacey que capitaliza Si, no, y que tiene un buen neutral Se torna dificil Si, se torna mas dificil de lo que es un Counter Pero definitivamente, tu ves Estamos aqui, pero podemos matar rápido Claro que si Exactamente Sails tiene algo Nooo, se puso a tirar disparate Y pago el precio Sigue tirando disparate entonces Como diria Mr.Poner Claro, ay dios mire Vayamos la batidora Vayamos todo, todo lo que da vuelta Pero el fallo dio fruto mani Sobrevivio mas tiempo Muy buena de Algris con tremendo Ice Guard 2-2 Ok, Algris esta calentando Mostrando que tambien tiene un poquito de Tech Skill Esta metiendo un poquito, pero no importa Opa Jab Dashlands Tremendo Ritz Tremendo Ritz Tremendo Ritz Y muy buen Shine Tremendo Ritz con la nube tambien Cambia el juego aqui Pero... Muy listo Casi, casi, casi La nube venia ahi Pero Sails capitalizando con el Shine Si el puede continuar el momento de esta mano Mira, ya va a ser 2-2 Winners Finals Y va a atacar alien Pero... Pero... Álvaro Álvaro Tiene algo que decir De Double Álvaro tiene algo que decir Como diria nuestro amigo Lane Que le gusta la palabra De D.P. Tremendo Ritz Tremendo Ritz Tremendo Ritz Tremendo Ritz 3-1 Tremendo Ritz ¡Muy! Tremendo Ritz